Soy un joven que ha pasado por muchas adversidades, soy un joven que me considero un guerrero que no se rinde tan fácilmente. Yo en dos ocasiones tuve cáncer, soy sobreviviente de cáncer. Un cáncer de hueso que lo que hizo fue que me detectaran en la pelvis, ¿no? Y lo que hizo fue que me quitaran la pelvis. Es raro, ¿no? De repente era una persona pálida y sin pelo. Yo siempre lo trataba de ver con humor, decía que le había apostado a los tigres, era cuando los tigres iban mal. Le decía, no, le había apostado a los tigres y empecé con el pelo y terminé con la ceja y con las pestañas. Y siempre trataba de ver el lado chistoso, ¿no? De las cosas. Yo quería ser un superhéroe, me acuerdo, cuando era niño y poder salvar vidas. Y a lo mejor se me dio por otro lado, por el lado de motivar gente y ayudar a la gente a que disfrute la vida, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecido con Dios de que me tocó esta experiencia muy joven, porque ahorita yo disfruto mi vida al máximo. A mí no me estaban diciendo que me iba a morir, me estaban diciendo que tengo una enfermedad, pero que si quiero seguir con vida tengo que luchar. Y ahí descubrí que el cáncer no significa muerte, significa lucha. Y aquí estoy yo para demostrarlo, ¿no? En Monterrey había una persona que tenía su sueño de jugar fútbol. Hablamos con un equipo de Sinaloa que juegan en muletas y nos dijeron que podemos hacer un equipo en Monterrey. Entonces pusimos manos a la obra, éramos como cinco personas y empezamos a organizar el equipo, ¿no? Y ahí fue donde descubrí que podía jugar fútbol. Yo tenía desde que 18 años que no había jugado fútbol, ¿no? Y estos chavos me pusieron el ejemplo que con muletas se podía. Tengo el gusto de poder decir que tengo amigos jugadores, como el caso de Hugo Ayala, que me ha apoyado a mí desde el principio. Jorge Torrenilo, Enrique Palos, Fernando Fernández, que es el nuevo jugador de Tigres. Hugo Ayala lleva haciendo esto desde hace como seis años, que empecé con la fundación. Y a lo mejor no le hacen tanta noticia ni nada. Y es lo que más admiro de él porque siempre lo ha hecho de corazón y sin nada cambio y sin la necesidad de publicarlo ni nada. Y cuando tenemos algún niño que quiere conocer a jugadores o algo, pues él lo lleva, lo lleva a los entrenamientos. La verdad es que es una persona de gran corazón y con una gran familia. Defensa. Yo era lateral izquierdo. Y no, mi pasión siempre fue el fútbol. Fue una de las cosas que más me costó el tener que entender que iba a estar amarrado a unas muletas, ¿no? Y que el fútbol ya no iba a estar. Pero algo que he aprendido con todo esto es que aprendo a vivir con lo que tengo.